Apostando siempre por la excelencia, hemos conseguido que esta marca crezca hasta convertirse en el referente internacional, que ya es hoy, como se ha demostrado con los reconocimientos, y sobre todo con el referente de orgullo de pertenencia que genera una carrera como esta, que sin duda provoca, y lo digo claramente, la admiración de toda la provincia hacia quienes sois capaces de todos los años ubicarnos en ese espacio de leyenda que es recorrer 63 o mucho más los 118 kilómetros de la CSP. Hemos logrado hoy también, quizá eso le dé sentido, poner en valor los recursos únicos que tiene esta tierra, pivotándolos sobre el deporte, generando así también nuevas oportunidades para nuestros pueblos y haciendo que mucha gente conozca rincones mágicos por donde pasa la carrera. Nuestra provincia es uno de los grandes escenarios deportivos del Mediterráneo. Lo es para entrenar, lo es para competir, lo es simplemente para divertirse. Pues lo tenemos todo. Tenemos el clima, tenemos las montañas, tenemos el mar, tenemos los senderos ancestrales, los pueblos, tenemos las instalaciones y tenemos la voluntad de todos, la voluntad de los organizadores, de la Administración y el compromiso de tantos y tantos deportistas anónimos que hoy están soñando con salir adelante en este sorteo. Simplemente quiero mostraros el compromiso de esta casa de la Diputación con esta programación deportiva. Entendemos que esto suma valor a nuestra tierra, que mejora la calidad de vida de la gente que aquí vivimos y esa es la única razón de ser de esta Diputación. Queremos un gran escenario de oportunidades para los 135 pueblos de la provincia de Castellón, para nuestra gente y queremos hacer triunfar a esta tierra, al igual que ha triunfado la Maratón y Milla, al igual que ha triunfado la CSP, al igual que ha triunfado Peñagolosa Trails. El presidente del club Maratón y Maratón y Milla, que es Ico Cervera, que es el que está viviendo. La segunda provincia más más alta de España, después de Castellón, de Valladolid. La provincia ambiental es muy fuerte. Nosotros los eventos lo hacemos con un par, con otra directa. Entonces, no sé si vivían por ahí que va a hacer todas estas cosas, sino que es... vamos a... vamos a ver si el número... 251 251 251 251 que va a la carrera de 63 kilómetros semicmetos 700 kilómetros 750 la toca y si van a poder correr o no no